El árbitro Danileño Sigue Danileño Sigue Danileño Lo esperaba Nacho Se alarga la pelota El árbitro va y se para Consulta al asistente Salvador Rodríguez Corrosino El árbitro Ramos Panasuelos Tiene la última versión La palabra que cuenta la de César Arturo Había ido a pararse Se fue a parar Hay o no hay penal Le imploran, le piden Los futbolistas de Tigres Le informó que se tiró En la acción El asistente no le gustó Ojo porque si hubo insultos Puede venir la roja Una era Luis García Me parece Me parece que el reclamo fue altisonante Ahí está la amarilla Por simulación para Danileño Aquí la vemos, hay o no penal A ver Ya se va tirando Sí, ahí se tira Sí, no es penal Tenía razón el asistente No había penal de Yarbrough Sobre Danileño Que ya estaba cayéndose Antes de que apareciera En la mano del portero Rápido Tapec ¡Gracias! 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 ¡Gracias!